¡Felicidades, Anae! Sí, felicidades. ¿Es neta, ma? ¿Qué? ¡Están padrísimas, Anae! ¡Eh! ¡Ahí está la quinceañera! ¿Qué? Te voy a mandar el Insta. Mándale lo de la cabina de... ¡Lo del humo! ¿Tienes party planner? Tienes que cumplir con la tradición. ¡Mamá! Creo que mi mamá me quiere destruir. Así me veía yo. Así te vas a ver. En la madre. Literal. Ya nadie hace fiestas de chambelanes. Vestido a ampón. Limusina rosa. Escultura de hielo. La foto en el ángel. Ya no sé, Ojo. Como si no me diera cuenta que son sus amigas nuevas las que le meten ideas en la cabeza. ¿Tú nunca sentiste vergüenza por tus papás? ¡Ah! Mi mamá ahí sacando sus propios aguacates en los restaurantes, por favor. ¿Qué dijo Danayde si tocamos con mi banda? ¡Ah! ¡Este sí me gusta! Pero nomás le pico un botón, ¿no? Tenemos que ensayar quién te va a ayudar a bajar. Yo la puedo bajar solo. ¿O yo? ¿Y quieres que sea tu chambelana más para fastidiarme a mí, verdad? ¿O sí te gusta? ¿Sí te gusta? Jamás sabrás. Dile, güey. Jamás sabrás. Miren, necesito que se pongan en mi lugar. Les quiero pedir una cosa muy simple. Por favor, no me vayan a tirar. ¡Fuerte el aplauso! Yo sí tomo. Y yo fumé marihuana cuando era joven. Abuelita, deje de hacer desfiguros. ¿Están listas? Si a mí me preguntan, de los dos no hago uno. Hay que echarle ganas, chavos. Ya lleguen a la chingada. Sí, señor. Sí, señor.